Amigos, continuamos aquí en Reventón Musical y nos encontramos en la intimidad de la casa de un gran cantante, un gran artista, que es nuestro querido amigo Mario Gutiérrez de Los Ángeles Negros. Mario, gracias por permitirnos entrar a ustedes. Gracias a Reventón Musical, gracias amigos, donde quiera que estén. La verdad es un orgullo, una satisfacción recibirlo. Ustedes honran este lugar acá. Y Mario, de verdad, una muy agradable sorpresa estar aquí en tu estudio de grabación, en el lugar donde ensayan, en donde tantas y tantas historias se han escrito. Y bueno, comentábamos hace unos momentos, ¿cuánto tiempo con Ángeles Negros? Bueno, Ángeles Negros ya cumplimos 47 años. Y gracias a Dios y gracias a ustedes, amigo, esta historia ha continuado porque es un poquito atípico para los latinos estar tanto tiempo en los escenarios y todavía tener el aplauso, la aprobación del público. Es algo maravilloso. Pero platícanos, ¿cómo comenzaste, Mario? Bueno, esto empezó en San Carlos, Chile. A finales del 67 estábamos en la escuela. Y una manera de arrancarnos de la clase y conseguir novias, porque eso es verdad, creo que es más que es verdad. Sentíamos celos de un grupo de amigos que en el recreo acaparaban a todas las chicas. Bueno, y dentro de toda esa curiosidad y ese espíritu aventurero, yo le dije a Luchito Alarcón, a Cristian Blaser, a ellos, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un grupo, un grupo musical. Sí, señor. Pero ¿qué vamos a hacer? No sé, tú tienes cara de bajista, tú te me figuras en la batería. Ah, eso sí, como yo fui el de la idea, primera guitarra. Ni sabía lo que significaba aquello, pero bueno, ahí empezamos, jugando. La historia de Aqueles Negros, la verdad, es increíble, porque ha sido una aventura de un juego infantil, inocente, y yo creo que 47 años después, todavía, mi querido Víctor, de alguna manera seguimos jugando, jugando a la vida, a ser felices cada día y contento porque el logro siempre estuvo más allá de cualquier sueño, de cualquier fantasía que hubiéramos tenido en aquellos años, nos rebasó. Soñaba con un disco por la vanidad propia de la edad de decirle a mis amigos, mira, aquí estoy yo, ¿ves? Luego esperaba que ese disco se escuchara en mi pueblo, luego en la capital de la provincia, luego en Santiago, pero cuando llegamos a Santiago, ese disco ya estaba en Argentina, en Perú, Uruguay y así. Entonces todo fue muy meteórico, yo digo que esto fue un señalamiento del destino, de Dios, la verdad, porque en todas las épocas siempre han habido grandes valores, gente que merece estos lugares, gente que se ha preparado, que estudia, que tiene antecedentes musicales por los papás, por algún familiar. En el caso nuestro no, fue una aventura, un juego, y un juego que hoy, 47 años después, haber grabado 35 discos, haber recorrido toda la América, y al decir toda la América, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela, Brasil, y así todo el Cono Sur, toda Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, el Caribe, y curiosamente, esta hermosa República Mexicana, la pisamos y vinimos por primera vez hasta el año 71. Hasta el año 71 es cuando vienen aquí a... a México por primera vez, que por cierto, tengo un grato recuerdo que quien nos recibió, hizo nuestra primera entrevista, alguien que en paz descanse, un gran personaje para nosotros, yo creo que para todo México, Jacobo Zabludovsky. Sí, don Jacobo. Él nos recibió, nos hizo la primera entrevista, nos presentamos en un centro nocturno, en el sur de la ciudad, que ya no está, La Fuente. La Fuente, ¿cierto? Sí, en ese entonces, no, ya llovió, amigos, muchos de ustedes son muy jóvenes para esta historia, pero así empezamos a venir en forma consecutiva, todos los años, por dos, tres meses, hasta el año 82, en el cual ya estamos radicados aquí en México. ¿Qué es lo que sucede, o qué es lo que los hace ya decidir quedarse en México? Es que México es y será siempre el sueño y la meca para cualquier persona del ambiente artístico. La gran cantidad de gente, el espíritu que hay en los corazones de la gente. México vive de fiesta diario, lo que en nuestros países a veces por el asunto climatológico, tenemos un invierno muy crudo y se suspende todo, o sea, solamente cuando nos llega un verano, que estamos hablando de diciembre, enero, febrero, y el resto del año hay que encerrarte en un hotel o algo así, cosa que esa oportunidad no se le brinda a todos. En cambio, más aquí, sin embargo, aquí podemos trabajar de lunes a lunes. Y el clima es... Y se nos acaba el tiempo para nombrar tantos lugares que recorrer, y más aún cuando hemos tenido la bendición de este público maravilloso, que nos ha apoyado por tantos años, que nuestras canciones se tatuaron, se quedaron en los corazones de mucha gente, que 47 años después, un y volveré, murió la flora, tu recuerdo, como quisiera decirte, tantas, tantas otras, se hayan quedado con la gente, es algo maravilloso. Realmente es maravilloso y era algo que platicábamos. Existen grupos como los Rolling Stones, como Led Zeppelin... Sí, pero son leyendas que están latentes. Son leyendas... No, de veras. Pero en el ambiente latino... Pero en el ambiente latino son de los pocos grupos que tienen... Somos afortunados, la verdad. Que tienen esa fortuna que yo digo y que también se vuelven leyendas, ¿no? Y que es algo digno de mencionarlo. No, nosotros, la verdad, agradecidos con la vida, con los medios, con ustedes que nos permiten, por ejemplo, ahora que vamos a estar en el Gran Foro, un amigo, el 14, no lo olviden. Sí, el 14 de agosto. Y quiero agradecerte aquí públicamente, Mario, toda esa... Cada vez que los llamamos, que pedimos ayuda a este a Mario, lo hacen de corazón, de verdad, cooperan para el sindicato. Es que nosotros somos parte también de esa gran familia mexicana, de esos tantos colegas que a veces soñaran con estar en el Gran Foro y que a nosotros nos brinda esa oportunidad. ¿Cómo crees, mi querido Víctor, que nos vamos a negar? Si nosotros somos los que añoramos estar, quisiéramos estar más veces, pero a veces el trabajo nos lleva a distintos lugares. Así es, pero sí, te lo agradecemos y lo hacemos público aquí. De verdad, un abrazo y gracias por todos nuestros compañeros, que también todos estos dineros que se juntan de estos eventos van destinados a la previsión social de nuestro sindicato. No, honrado, nosotros honrado porque, la verdad, insisto, esta es una gran y linda familia. Y yo creo que, de alguna manera, la unificación y la globalización nos llega a todos. La globalización, ¿verdad? Sí, la globalización musical, ahí estamos. Muy bien. Ahora, acabas de terminar, ¿les acaban de dar un oro y platino el año pasado? Sí, el año pasado hicimos un disco en vivo en el Lunario del Auditorio Nacional, en donde por primera vez nos atrevimos a hacer arreglos de nuestras propias canciones. Un desafío bonito, un desafío que era difícil aceptarlo a primera instancia porque es tanta la gente de Víctor que ha grabado canciones nuestras. Y no solamente del ambiente latino, sino que también, inclusive en el anglo, como es el caso de los Beastie Boys, como en Jay Seed, un Demian Morley, Hurricane y tantos artistas que han grabado de nuestras canciones. Y para qué decir en Latinoamérica, yo creo que todos alguna vez han cantado canciones de ángeles negros. Y nosotros sumarnos a la lista de copiones, o sea, de imitadores de los ángeles negros. Era difícil porque de todos esos arreglos que han hecho ellos, son cosas muy lindas. Han hecho cosas muy virtuosamente lindas. Y nosotros también querer hacer arreglos ahora con orquesta, porque llevamos vientos, llevamos cuerdas, pianos, percusiones acústicas, guitarras acústicas también. Era un desafío bonito. Pero tampoco fuimos así tan desprovisto porque nos acompañaron grandes personajes en esa oportunidad que están en el disco. Y me refiero a un Víctor Patrón, por ejemplo, a Betuco, otro gran musicazo, a Cabito, a Los Vientos, qué sé yo. Bueno, sé que voy a omitir alguno porque se me olvidó, pero la verdad fue algo maravilloso. Nos acompañó también Susana Jiménez, Susana Zabaleta, Kika Edgar, Coque Muñiz y el trío Natalino. Que, por cierto, el director de trío Natalino fue el encargado de los arreglos principalmente para este disco sin etiqueta, en donde se grabaron canciones como Y Volveré, Esta Noche La Paso Contigo, Debuto y Despedida, Como Quisiera Decirte. La verdad, algo maravilloso porque a los dos, tres meses ya teníamos disco de oro y a los siete meses disco de platino. Que se dice fácil, pero es difícil. Se dice fácil, pero en estos tiempos es difícil. La tecnología nos permite tener toda la música en casa a través del internet, pero que el disco se venda físicamente es algo maravilloso. Es algo maravilloso y también les recomendamos y les pedimos encarecidamente a toda esta gente que nos está viendo. Es bueno también comprar el CD, es bueno también el original. Yo sé que muchas veces, bueno, pues algunas copias por ahí salen, pero todo el trabajo que hay atrás de las productoras, de las producciones, de los artistas, de los músicos, todo, depende mucho de la venta de estos discos. Y nosotros siempre nos hemos manifestado en contra de la piratería porque, bueno, pensamos que no es correcto lucrar con el trabajo y con todo el entorno de este trabajo. Hay todo un entorno, hay todo un trabajo, hay estudios de grabación, hay preparaciones, hay gastos de parte de la compañía. El mismo trabajo de ustedes. Así es. De unificarnos a todos los colegas, a todos los hermanos en la música. Perdón. Y aún así, pese a eso, todavía hay gente que no solo nos imita. Por ejemplo, hace unos días atrás estaba presentando un grupo en Celaya, haciéndose pasar por nosotros. Y así en toda la república, hay otra persona que dice que él es Germain y así. ¿Qué es lo que no se vale, no? De claramente, o sea, bueno, vivimos en tiempos difíciles donde a veces la necesidad tiene cara de reje y el lobo se viste y se disfraza de cordero. Así es, pero mira, yo estoy seguro y la gente no es tonta y sabe, sabe y reconoce a los artistas y a todos los grupos, a todos los originales, ¿verdad? Las copias como que no gustan, no gustan mucho y sí se llevan grandes chascos, ¿eh? A la hora de una fiesta, de un baile, de un evento, es terrible lo que luego llega a suceder. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que te falta hacer, Mario? Nosotros siempre hemos estado con el destino, nos lleva, la verdad. Yo a veces no tengo, no hago planes a largo plazo. Yo creo que de repente Dios nos pone algo en la mesa y nos dejamos acariciar por ese destino. Por ejemplo, este mismo disco de Cine Etiqueta, hicimos otro este año, 2015, un disco que ya está en el mercado, en donde hay grandes colaboraciones y digo, gente que honró nuestro disco, y me refiero a personajes como Rafael, Juanes, David Bisbal, Julieta Venegas, Luis Humberto de Enjambre, Meme y Quique de Cafetacuba, imagínate yo, con Los Ángeles Negros, Los Ángeles Rúqueros. No, 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 no. Está Adrián de Los Babasónicos y la verdad, honrado nosotros con un disco que está dirigido y enfocado para la juventud. Otros arreglos, también otros arreglos más juveniles, es de alguna manera queriendo mostrarle a los jóvenes el por qué y el cómo los papás se enamoraron con estas canciones. Y es algo bonito porque mucha gente nos comenta que a la hora de la comida o en la tarde se reúne papá e hijo a conversar sobre Los Ángeles Negros. Mira, yo quiero la versión original. No, a mí me gusta esta que hicieron con Babasónico o con Polieta. La verdad que eso es bonito porque se reúnen y hay una unificación familiar bonita. Y eso es sensacional. Aquí es generacional lo que está sucediendo, ¿no? De repente los arreglos, obviamente, las nuevas generaciones manejan otro tipo de ritmos. Sí, la nueva generación, la verdad, la tecnología nos obliga a muchas cosas nuevas. Y actualizarse. Hay que actualizarse. Para estar dentro del mercado. Y la verdad que el mundo de la música, siento yo, que ha tenido esos altos y bajos. Y siempre, de alguna manera, ha habido una evolución. La exigencia ahora, por ejemplo, cualquier persona tiene un buen equipo de alta fidelidad en la casa. Lo que nosotros en aquellos años, cuando nos presentábamos con un par de columnas chur en los estadios por 80.000 personas, yo creo que escucharon hasta la quinta fila, la gente ni podía prestar la música. Pero era lo que conocíamos. Y eran las herramientas. La experiencia de la alta fidelidad, la verdad, es bonita porque también a uno lo exige hacer las cosas bien. Bueno, incluso como músico, cuando tenías que sacar alguna pieza o algo, tenías... A juntar monedas. A juntar monedas para ir a la rocola, para estarla pasando constantemente. Y ahora, en cualquier apps que hay en mucho de la tecnología que se vende ahora, incluso te sale hasta la partitura, ¿no? No, es algo maravilloso. Y yo creo que eso ha dado pie a que las nuevas generaciones están muy preparadas. La verdad, yo admiro los envidios a veces cuando escucho muchachitos de dos a tres años con una guitarra y haciendo una figura que yo ya quisiera tocar como ellos. No, la verdad, es bonito. Yo creo que la evolución, la tecnología nos ha traído también eso. La comodidad de hacer una grabación, de repente que alguien se equivoca y no repetir la canción como teníamos que hacerlo nosotros en aquellos años. Sí, se repetía todo. Si alguien se equivocaba, repetíamos todo. Dos canales. Sí, 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 era... Y el avance que ha habido es también impresionante. Sí, ahora con la tecnología ya muchos tenemos la posibilidad de tener, aunque sea, un mini estudio en casa donde podemos grabar por pista, en tiempos separados, repetir la... Los software, todos los efectos... Exactamente, hay mucha cosa que facilita lo que a nosotros no nos tocó en aquellos años, pero qué bueno, de cualquier manera fue lindo también porque se nos exigió una responsabilidad mayor. Claro, y comentando lo que decías referente a las canciones, las canciones tienen algo y es que tienen una magia y esa magia a pesar del tiempo sigue despertando esas sensaciones. Entonces, los jóvenes obviamente perciben esa magia y los adultos las percibimos hace muchos años y es lo que hace tan bella la música y tan bella esta profesión. Sí, no, yo creo que en el caso nuestro, como bien decías hace un rato, ha sido generacional. O sea, fue transmitida desde los abuelitos, a los papás, a los hijos y yo lo decía en el... ahora que estuvimos en el Vive Latino, cuando empezamos a actuar. Cuéntenle a los hijos de sus hijos, me faltó la palabra amén, cuéntenle a los hijos de sus hijos, que los ángeles negros después de 47 años estamos aquí con toda esta juventud. Y la verdad, se han admitido, yo creo que las letras tienen mucho que ver, están muy involucradas, víctimas, muchos matrimonios, noviados, aunque lo nuestro es amor y desamor, pero siempre hemos tratado de sublimar nuestra música con arreglos relativamente sencillos, pero entregados con el corazón. ¿Cómo te recibieron los jóvenes? Muy lindo, la verdad, emocionante porque incluso ver niños de 18, 15, 18 años, 22, yo creo que en esa edad más o menos promediaron ahí en el Vive Latino. Por cierto que va a salir el disco también, el video del... Ah, del Vive Latino, muy bien. El Vive Latino sale ahora en agosto, va a salir el... Y ese día estuvimos también, fuimos honrados con la presencia de Memes de Café Tacuba, estuvo Saúl Hernández de Caifanes y Maquínense, estuvo Los Bunkers con nosotros también, estuvo Daniel de La Gusana Ciega, estuvo de El Gran Silencio, Tony, Tony de Gran Silencio también, un saludo para ellos, y la verdad que fue algo maravilloso porque al margen de que los muchachos conocían nuestras canciones, las cantaban, yo no creo que no cantaban, gritaban, me tocó ver lágrimas, el niño, y en los videos sale, niños de 18 años llorando con nuestras canciones. Obviamente yo pienso que hay un recuerdo de los papás, una historia que a veces uno no sabe, porque la música siempre ha tenido esa magia de transmitirnos mensajes, o sea, la hacemos propia, la música muy subgéneri, o sea, una canción como Y Volveré se quedó tatuada en muchas personas, o a veces incluso la juventud está descubriendo ahora que para declararte como una chica, como lo hacíamos nosotros, como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero, ¡ay! Y eso es algo que no tiene precio. Maravillosamente lindo, sí. Muy bien, Mario, pues te agradecemos nuevamente, de verdad. No, el gracioso soy yo, Víctor, de verdad. Que nos hayas permitido invadir tu espacio. No, no es invasión, aquí son invitados, amigo. La verdad, el honrado soy yo y quiero hablar en nombre de mi compañero, de Johnny Antonio, de Mauricio, de Stragid, de Raúl, de Luchito en la batería, de todos mis compañeros, el saludo sincero y si Dios quiera ahí nos vamos a ver. No le cambien, continuamos. Vamos. Como me faltan tus besos, como quisiera.